Muy bienvenidos amigos y amigas, soy Conrado alias SMAI y hoy les traigo un nuevo juego que a mi me llamó mucho la atención Se llama Oculus, está desarrollado por un estudio argentino, cosa que a mi me gusta mucho Se llama Coffee Powered Machine y salió el 18 de agosto, diríamos lo tenemos hace muy poquitito Su precio es de 12,99 dólares o euros, depende en el país que ustedes vivan Y lo pueden encontrar tanto en Steam como en GOG Así que vamos a pasar a ver el primer nivel que realmente me llamó mucho la atención Está bastante interesante Y tenemos aquí al presentador del capítulo que se llama Homero Dice, hola soy Homero, tal vez me recuerden de épicas como la Aliada o la Odisea Pero hoy estoy acá para contarles una historia algo distinta Acerca de una turba iracunda Vamos a ver la turba iracunda Así como los titanes antes ellos, los poderosos dioses del Olimpo mantuvieron la humanidad presa de sus caprichos Y su completa falta de buenos modales hasta que... Hasta que algo pasó Pluma, pie grande Es como Gandhi este Abdeca, dijo, basta Creo que se pronuncia así, no lo sé como se pronuncia Ahí lo tenemos a Gandhi abajo Y acá ya empezamos Como pueden ver el juego es un pixel art que está muy llamativo La idea es empezar a juntar gente para la tundra Esta que vamos a armar Ahí empezamos Juntamos gente Juntamos gente Acá tenemos uno que se nos quedó atrás Podemos movernos más rápido Hacer que la tundra se disperse ¿Sí? ¿Ven? Podemos hacer que la misma se agrupe Vamos, ahí la agrupamos Podemos mover solamente el equipo, diríamos Que van a ser los que ataquen Nosotros no vamos a atacar a nadie No, no vamos a atacar a nadie Los que van a atacar van a ser nuestros súbditos Que hay un montón de estilos distintos Y después los podemos vender y comercializar por otros Digamos, los... La parte de los... Ahora les voy a explicar mejor Dice, y la turba fue hacia Delfos Que era más o menos así Ahí empezamos en Delfos Bueno, les he explicado anteriormente Vamos a tener un montón Como pueden ver acá Se van mezclando distintos tipos Los que ven allá arriba a la derecha Sí, arriba a la derecha Son esclavos Los esclavos sirven para llevar cosas Miren, ahí viene un malo Lo que tenemos que hacer es atacarlo Como pueden ver Con un clic Ahí empezamos La tundra ya empieza a atacar Empieza a atacar La tundra Ahí está También tiene Una modalidad de defensa Ahí se defienden Ven Escudo Se defiende la tundra Perfecto Vamos a seguir Vamos a seguir juntando gente Tenemos un límite, eh Miren arriba a la izquierda Dice 25 de 25 Y aquí Estos son los espartanos Que son Los más grosos de la tundra Pero bueno A medida que van muriendo Podemos ir metiendo Algunos espartanos Acá adentro Si se ven Si pueden ver abajo El mapa Que tenemos el mapita Ahí abajo a la derecha Nos dice Los que tenemos que matar Para poder pasar Al siguiente Escenario Va a ser todo el mismo Hasta que tengamos que luchar Contra el jefe final Luego también tenemos Muchos Distintos enemigos Que realmente Están muy interesantes Miren acá Me mandé una Se envenenó Se envenenó El mío Eh Nada Y algunos de ellos también Ven que tenemos Menos vida Cuando se empiezan a envenenar Lo que tenemos que hacer Es que corran así Que se dispersen Que se dispersen Así no se contagian Es algo llamativo El juego Vamos que nos queda Uno solo Vamos a buscarlo Está allá atrás De todo El juego Se juega con el mouse Y con el teclado Con todo Ahí está Vamos a matarlo Y vamos a seguir camino Ahí estamos Ah Pensé que moría Es muy loco El juego está muy Muy divertido Muy divertido A mí me gusta bastante Acá Miren Acá tenemos Si venimos acá Apretamos enter Y podemos Vender y comprar Ven Acá tenemos Que nos van a sacar Eh Cinco de estos Que son los comunes Y nos van a dar esclavos Entonces hacemos así Y nos dan esclavos Los esclavos no pegan mucho No sé si convenía Pero no importa Vamos ahí Tenemos acá los enemigos Los matamos a todos Seguimos Vamos a juntar más gente Tenemos los 25 De 25 Acá tenemos magos Miren Los magos también son Enemigos Obviamente Pero son enemigos Un poquito más power Ahí ven Miren Miren como lleva Ahí Ven que dice 3 Arriba Bueno Bueno Ese es un Es un esclavo Que lleva carne Entonces De esta manera Si apretamos el número 3 Ahí está Lo comemos Y nos da vida Está bastante llamativo El tema de los esclavos Un poco discriminativo Pero No Es un juego Es un juego Tomémoslo como tal Luego tenemos ahí uno Que tiene El 1 Eso no sé que es Vamos a probarlo Ah es como una bomba Buenísimo Ahí nos están atacando Vamos a seguir Vamos a romper Todo esto Las fuentes Seguir rompiendo Tenemos uno Aquí abajo Uy 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 Se nos llego Uy 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 Estoy por morir Si muero Que tal vez muera Luego Les voy a mostrar Que pasa No pasa nada Seguimos Va a cambiar el líder Va a ser otro Luego tenemos Muchos personajes Con habilidades especiales También Es algo Que está llamativo Vamos a seguir Acá rompiendo Ahí está La tundra ¿Es la tundra? Si creo que era la tundra Vamos a seguir Acá nos dice Que avancemos Vamos a ver Que podemos cambiar Acá Bueno Acá tenemos Un Tessercares Este no lo conozco Habilidad especial Él podría llevar Múltiples ítems Digamos Me cambian Tres esclavos Por un Tessercares Vamos con este Vamos con el Tessercares Ahí está Y nos explica Llega una Heroica adición A la turba Tessercares Y así Tessercares Se une a la turba Él podría llevar Múltiples ítems Ok Buenísimo Claro Lleva múltiples ítems Y está bastante Uy 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 Ahí hay como una Ya lo rompimos Pero Es como si fuera Droga O algo de eso De golpe Nos drogamos Nos drogamos Heavy Miren Ahí hay un pedazo De carne Pero está podrida No hay que agarrarla Acá Vamos a juntar Espartanos Vamos a juntar Espartanos Seguimos matando Por suerte Estos son bastante Fáciles Y hay un casco ¿Qué onda con el casco ese? No sé Vamos a usarlo Debe ser Defensa Me imagino Como pueden ver El juego Puede ser muy adictivo Tiene una parte También de speedrun Diríamos Tiene la opción Para poder A ver si podemos Liberar a estos Estaban presos Sí Ahí los liberamos Tiene una parte En la cual Nosotros le podemos Poner un cronómetro Ahí Enganchamos a este Que estaba preso Llega una heroica Adición a la turba Pirito Y así Pirito se unió A la turba Él dejaba Temporalmente Pegado al piso A los enemigos Que atacaban Perfecto Como les decía Anteriormente Tiene parte de speedrun Entre las opciones Le podemos agregar El tema De un cronómetro Para poder jugar De esta manera A los que les gusta El speedrun Tal vez Se lo van a pasar Opa Se lo van a pasar Divertido Los magos Nos están atacando Ahí Ahí vamos Ahí estamos Hoy tenemos Un par envenenados Me parece Me parece Que estamos Perdiendo un poco Rompimos una casa Muy bien Si la rompimos Nosotros La rompieron Los magos Igual la turba Viene Viene power Viene power Vamos a usar esto Vamos a seguir Por acá Tenemos Nos quedan dos Tenemos uno Aquí abajo Ahí Tenemos varios Envenenados Que es un tema También ese Si podemos romper esto No Tenemos Miren 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 Como nos drogamos Acá No hagan eso En sus casas Y vamos a seguir Que no nos queda ninguno Vamos a seguir Para otro lado No sé Que les parecerá Si les gusta La verdad A mi me entretiene Bastante Hay muchos juegos Para jugar Ya lo sé Pero de todas formas A ver este Cambiamos 4 Por 5 Espartanos Perfecto Hay muchos juegos Para jugar Pero este Me pareció Algo llamativo Original También Vamos a ver Ahí Que no nos toquen Se armó Acá La La batahola También tiene Parte De 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 Una especie De Roelic Ya que El juego También muta Digamos Va cambiando No es siempre Lo mismo Eso está Divertido Igual Hoy en día Hay muchos juegos Así Pero me parece Algo Que le suma También Que es Totalmente Rejugable A los que les gusta rejugar los juegos Vamos acá A ver que nos quieren vender Tenemos Si cambiamos 5 espartanos nos aumenta el ataque Y si cambiamos Vamos con este Vamos con este Ahí está Y así Katmos 1 a la turba El aumentará vida máximo 25% Le aumentó la vida y prefería Realmente tener a los A los espartanos con 25 más de vida Y llegamos acá al boss Al boss final Y entonces la turba enfrentó a un nuevo rival Era celosa y vengativa La odiamos demasiado Para hacerla una entrada seria En esta enciclopedia Muy bien Así que vamos a atacarla ya Vamos a usar el escudo Ahí estamos Le sacamos Si, si, le estamos sacando bastante Epa Tenemos como Tendríamos que atacar acá primero Ahí está Vamos a matar a este Vamos a matar a este Y vamos a volver a atacar Ahí nos cubrimos Volvemos a atacar Nos cubrimos Pero me está sacando mucha gente De la tundra Vamos a agarrarlos Vamos a volver por ella Estamos sacando bastante Ahí estamos A ver Ahí nos cubra No sé Tenemos Nos está transformando la gente en pollos Gatos Miren Cosas Nos transforman A buscarla Acá hay más gente Si Están enfermos No sé qué onda Ahí estamos Están pegando Pegan bastante bien Los muchachos Ahí están Los espartanos Son los que Están Epa Me sacó bastante vida Ahí Y cayó Sí Ahí está Muy bien Si la memoria No me engaña Efeso Era algo así Y ahí sigue el juego Me parece Exactamente Sigue Y podemos seguir jugando Un rato Muy largo Pero yo Lo que quiero Miren Acá vamos a matar primero a estos Antes que Me maten Porque quiero hacer el speech Final del juego Epa Como saltan estos muchachos Listo Y ahí quedamos Por el momento no viene nadie Así que lo podemos dejar acá Miren Este escenario Está bastante tétrico Está mucho más Interesante Bueno Podríamos seguir jugando Un rato Más largo Pero Me parece que lo vamos a dejar acá Para que ustedes saquen Sus propias conclusiones Si les gustó el juego Ya saben Está a buen precio Si quieren que siga jugando Un rato más O que haga una serie O lo que sea Me lo comentan Yo no tengo ningún problema Sigo jugando Porque voy a seguir jugando Un rato más al menos Y nada Espero que les haya gustado Muchos chicos Muchas gracias por mirar el video Ya saben Se pueden suscribir al canal Ya que estamos subiendo Contenido un poco más seguido Ahora Y si quieren Le pueden dar like Que eso también Me aporta un poco Dentro del canal Un abrazo muy grande Y nos vemos en el próximo Gameplay, análisis, tutorial O lo que se nos cante Adiós Y nos vemos en el próximo